Ya no pintaré más la flecha que se mira en la gota de agua que tiembla en la mañana cuando silba el viento la hora escrita que el columpio se lleva, se lleva con su risa Los clavos de la rosa, del azul, que cuecen en el tordo negro del violeta rebandean con su grito las hojas de la canto verde del verde y manzana ayer, si el tiempo lo permite, dieciocho que hoy del metagundo hubo toros mañana en la plaza de Cartagena un domingo del año 1940 de Cartagena y luego vino el cartero y el recaudador de palma y de ale el ciego de la parroquia y el milo las niñas de Ramón y las de Doña Paquita la hija mayor, la sorterona y el clérigo extrañado frío pintado de azafrán verde con que doble con que doble y yo le pido a Dios pa' que la libre Que la aliviera la que tiene mi madre En su corazón Por que doblei fa a Dio Yo le he pido a Dio Dito que mi Dios 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 Gracias.